¡Eh! 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 ¡Y si voy a mostrar que se siente vacío, con tu carajo y el espectro! La rima que no hay soco, la rima que no hay sollo, la rima completa y la cabeza se metió. ¡Puede creer que me quedé, me mate, con la mentalidad de Cooper Cowell! Al escucharme sabes que te deleita, tengo una flor, todavía no se me quita El primer efecto de esto nunca se olvida, explota homes, que es en tu oportunidad Para llevar a lo de siempre en la movida, deja que siga, que siga, que siga la línea Y de novedad, da para que la autoestima, no me importa el noticiero, llegar al clima La rima, la rima, la rima, nunca la he dejado, tengo una apariencia de ser más cansado Seguro que lo sigo en la luna, me preparo la salada por la boca, que es la puta luna Que se usa en cualquier lugar, sobre los santos también, todo de acá Y si así es mi hija, yo no la quiero cambiar, mente, corazón y la que escucha para recordar Y si así es mi hija, yo no la quiero cambiar ¡Ahora! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Quip, quip, oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Quip, quip, oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Quip, oh! 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 ¡Quip, Pienes en la avenida y en la princesa Sólo de recordarme estalla la casera Salga de la violencia delante Todo te lo dio El sobresalido sin la ayuda de Dios Cuera que sí, cuera que no Es un secreto, sólo lo vuelvo a naglofón Te encuentro en la ciudad, la ciudad del mono Te ponme, te ponme, te ponle mi motor El ritmo de la manzana sólo, sólo es sonado Me ponme, me ponlo Marrando por la calle con el fogar no soporta el cuerpo Se lo sube en la venta y te soñaste, soñaste, soñaste Todo son regalos de la vida Todo son regalos de la vida A ver, con la chora A ver, con la chora A ver, ¿cómo dice? Hey, ho, piki, ho Hey, ho, piki, ho Hey, ho, piki, ho Piki, ho Piki, ho Hey, ho, piki, ho Hey, ho, piki, ho Hey, ho, piki, ho Piki, ho Piki, ho Piki, ho A ver, con la red Chilo, con la mia papilla, ¿eh? Mi papilla, mi papilla La chile Mi papilla, mi papilla